Si usted quiere un trabajo, apunte. En Viana de Jadraque buscan taxista y en Lleves un bibliotecario. En estos tiempos en los que la creación de empleo parece una utopía, el Ayuntamiento de Viana de Jadraque busca taxista. Ha decidido otorgar una licencia de taxi interurbano de cinco plazas para permitir que sus habitantes se desplacen a otros lugares de la zona. Sí que es cierto que a dos kilómetros y medio tenemos el tren en Baides, pero nuestras poblaciones es de gente mayor y no puede desplazarse hasta el núcleo de población donde está la estación de tren. Incluso los días que tiene que acudir a análisis a Sigüenza tampoco pueden desplazarse y bueno, estábamos intentando buscar que algún autobús se pasase por la zona y de momento parece que está un poco complicada la situación. Los requisitos para acceder a esta oferta son los siguientes. El carnet de conducir, BTP y bueno, luego si es alguien del propio pueblo es cierto que en el concurso tendrá alguna puntuación más, pero el requisito básico es BTP que es obligatorio para ser taxista. Luego sí que es cierto que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha exige que el taxista tenga un vehículo de menos de dos años. El contar con un medio de transporte a disposición de la población puede permitir que la gente se asiente en Viana de Jadraque o en pueblos cercanos. El miércoles concluye el plazo para el acceso a este puesto de trabajo.